Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy tenemos un pastel muy sexy. Un pastel pequeño, pero muy sexy. Tenemos de un gusto con un sostén. Es la decoración de este pastel. Es el tema. Muy sexy. El pan es de chocolate, relleno de vainilla. Estos están hechos, estos circunstanos con los cortadores de la Wilton, igual las letras también. Este fondant lo tengo en mi tutorial aquí en mi canal. Búsquelo y ojalá les sea tan útil como a mí me ha sido. Esto lo hice de goma de pasta, simulando el gusto de goma de pasta. Este es fondant. Es fondant. Está muy sencillo de hacer. El sostén. Está muy sexy esto. Espero que de veras les guste. Yo sé que a la persona que va a obtener este pastel le va a fascinar también mucho porque es muy sexy y aparte porque es para un muchacho. Bueno, pues mírenlo. Aquí les tengo este video cortito de este pastel terminado. Muy bonito. Espero que les guste. Ya saben, espero sus comentarios. Ya saben, en el mejor momento que yo tenga la posibilidad, les contestaré sus dudas, sus preguntas sobre este pastel o cualquier tutorial que yo tenga en mi canal. Bueno, pues muchas gracias. Aquí les dejo este pastel terminado. Muy sexy. Como les comentaba, muy, muy sexy. Está muy sencillo y está muy práctico de hacer. El sostén. En realidad no tiene tanta complicación hacer ese sostén. Es solamente es fondant y le das la forma a como más o menos tú le quieras dar la forma. Yo aquí le di de media copa para que se vea demasiado sexy este pastel. Le dejé de media copa esta parte de aquí. La decoré con el cortador de pizza. Es que tiene dos lados. El que yo tengo del abuelto. Tiene dos lados que sería como tipo, como olas, holancito. Haz de cuenta. Es lo que le está decorando ahí. Y esta parte de aquí, pues sería una bolita así de fondant negra que le hice para decorarle esa parte de ahí que es la parte sexy del sostén. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les guste este video más. Aquí está, miren. Muy sexy el pastel. Ya saben, si les gustó, háganle like, suscríbanse. Y pues las personas que están suscritas, mil gracias. Mil, mil gracias por ser tan lindas personas, por tener tan bonitos comentarios hacia mi trabajo para todos mis pasteles terminados y todos mis tutoriales. Muchas gracias. Ya saben, estamos en un video más. Si te gustó, ya sabes, hazle like, suscríbete y aquí estamos esperando el próximo video. ¿Ok? Adiós. Cuídense.